Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video voy a intentar contestar una de las preguntas que te apuesto que has hecho, porque mi teléfono ya no le alcanza la memoria, porque si tengo mi iPhone de 16GB y antes me alcanzaba perfectamente, porque ya no, porque si tengo 32GB simplemente ya tengo las mismas aplicaciones que tenia antes, antes cuando tenia un teléfono de 16GB y no funciona, o es mas, yo que tengo un teléfono de 64GB cuando voy a general, voy a la parte de información y veo solo me quedan 8GB y eso que acabo de eliminar un montón de aplicaciones, que es lo que esta pasando, antes cuando solo teniamos un teléfono de 2GB, de 4GB ya decíamos es un montón, teniamos un teléfono de 8GB con una memoria SD de 8GB y ya nos sentiamos soñados, ni mas ni decir con uno de 32GB, pero que esta pasando, ahorita las aplicaciones estan cambiando, cada vez las aplicaciones tienen mas y mas y mas cosas, y es una de las cosas que esta haciendo que la memoria de nuestro dispositivo se vea muy pero muy afectada, vamos a entrar a la parte de configuración, vamos a ir a generar almacenamiento y administrar almacenamiento y vamos a ver cuanto pesaria en promedio una aplicación, las aplicaciones mantienen un cache, mantienen información, mantienen datos y cosas asi, y esto hace que estas aplicaciones abarquen cada vez mas y mas cosas, por eso en este momento los teléfonos no estan incrementando su memoria como para presumir, como para decir mira cuanto memoria tengo, lo estan haciendo porque ahora ya es necesario, debido a las nuevas funciones, ya sea en musica, en facebook, en los juegos, en netflix, en snapchat, en waze, en hasta mega, en diferentes cosas, por ejemplo, mega es una aplicación que tu la ves, pesa menos de 100 megas, pero si empiezas a hacer descarga de archivos, mira, ya me pesa 10GB, facebook, facebook solo mantiene mis datos, osea no se que registros tiene, lo que sea, pero pesa 1.5GB, el juego de sniper pues se mantiene normal, tini scanner ya me pesa 1GB, snapchat me pesa 1.5GB, la aplicación de waze solo para estar navegando mientras manejo, ya me pesa 1.5GB, twitter pesa 1.4GB, messenger pesa otro cuarto de giga, spotify otro cuarto de giga, gmail otro cuarto de giga, uber 200MB, super mario room 200MB, whatsapp plus plus 166MB y sabes que es lo más sorprendente de esto, pesa 166MB y ni siquiera tengo una cuenta, ni siquiera está activado, simplemente está ahí haciendo decoración, estos son los usos que nos está dando las nuevas aplicaciones y por qué, por qué Apple está cambiando todos sus estándares de aplicaciones para que cada vez puedas accesar a nuevas funciones, una vez que ya te mostré lo que podrías encontrar en tu teléfono y te recomiendo darte una vuelta por tu teléfono para que veas cómo está cambiando y el por qué ahora tú necesitas a fuerza su teléfono, un teléfono por lo menos con 64GB, vamos a mostrarte la noticia, primero que nada, de dónde sale la noticia, vamos a ponerte en pantalla completa, la noticia sale de iPadizate y es escrita por Luis García Morales el 21 de junio del 2017, y dice que las aplicaciones de tu iPhone son hasta 50 veces más pesadas que hace 4 años, si, así como lo escuchaste, 50 veces más pesadas que hace 4 años, nos menciona, pues como para recordar que hace 9 años el modelo base del iPhone venía con 4GB y que ahora es una cantidad totalmente absurda, porque ahora ya existen de 8, 16, 32, 64, 128 y 256GB, pues decía quién podría vivir con cuánta memoria, si ahorita nos referimos a 4GB, como es un teléfono de 8GB, los simos no es absolutamente nada, pero son cosas que en términos que han sido cambiando, como te digo, es muy relativo, antes te vendías una microSD de 128MB, de 64GB, 254MB, de medio giga, ya te sentías soñado. Pero aquí nos hace la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y dice, es muy simple, el tipo de almacenamiento de los dispositivos no ha cambiado, lo único que sí ha cambiado es el peso de las aplicaciones, y es que una aplicación con una interfaz sensible como Facebook, actualmente tiene un tamaño de 388MB, que es el base, cuando su primera versión de Facebook solo pesaba 32MB, y eso es algo que mucha gente antes se quejaba, decía, no, es que la aplicación es muy pesada porque llega a 100MB, ahora pesan hasta medio GB, la ventaja es que tenemos más memoria y pocas veces te das cuenta, pero cuando tienes un teléfono con memoria reducida, como es un teléfono de 16GB y ni decirte 8MB, pues estás batallando mucho, créanme, yo ya batallé con esto, tuve un iPhone 5C de 8GB, que la verdad era estar sufriendo a cada rato de que tener Facebook y pum, se llenaba tu memoria completa, sin tener un kilobyte disponible. Y dice, ¿cómo es esto posible? Independientemente de la mala optimización de las aplicaciones de Facebook que pueda tener, las nuevas aplicaciones tienden a ser más complejas. Una aplicación actual es muchísimo más compleja que cualquier aplicación de hace 4 años, igual las imágenes han aumentado de calidad y su peso con el tamaño de los años. Si bien Facebook hace una compresión de los archivos, de las imágenes y todo, aún sigue teniendo un peso significativo. Y dice, te hacen un ejemplo con Facebook que te dice, Facebook en general, Facebook Live Video, Facebook gestión de páginas y recuerdos. O sea, todas estas secciones que están en la misma aplicación de Facebook, no podríamos reducir entre Google Plus, Periscope, Google My Business y Time Hub, que son varias cosas así. Bueno, además dice, además Facebook no es ni siquiera la aplicación que más ha crecido en los últimos años. Snapchat es la aplicación que se lleva este título, que ha multiplicado su peso por 51. O sea, Snapchat pesa 51 veces más de lo que les cargaste cuando estabas en el 2013. Pesaba 4 MB en el 2013 y ahora llega hasta 203 MB con su peso base. Impresionalmente deja en ridículo a Facebook en el aumento del tamaño. Le sigue Uber que ha cambiado su peso 22 veces. Y eso que Uber es una actualización, una aplicación que no lleva más de dos años a mi parecer. Gmail también aventó 20 veces su tamaño, seguido de las aplicaciones de Facebook, Spotify, también está YouTube, Netflix, Google Maps, Instagram, Spotify y Messenger. Asimismo, la página nos menciona que no es algo que te tengas que preocupar o bueno, que te tengan que impresionar. Toda vez que dice que hace 15 años el tamaño normal de un disco duro era de 50 GB y ahora encuentras de 5 TB que son 5000 GB. Cada vez los programas están adaptando más recursos, utilizan más memoria para mejorar la interfaz, para mejorar absolutamente todo. Simplemente darle un uso, por ejemplo, agarra un Photoshop de hace cuatro años e instala el Photoshop actual y vas a ver que las funciones son muchísimo más. O bueno, tal vez son las mismas funciones pero nada más se ven más bonitas y puedes hacer un poco más de cosas. Pero la verdad nos facilita muchísimo la vida. Asimismo, si bien esta página no te lo menciona, nos está diciendo que ahorita Apple también tiene la culpa en ello. Puesto que hace unos años el máximo que podía pesar una aplicación era de 2 GB y en este momento es de 4. ¿Qué quiere decir? Entre más memoria tenga el dispositivo, más podrán ampliarse las aplicaciones. Las aplicaciones van a tener un mucho mejor uso, pero el problema es para las personas que no puedan pagar por tal capacidad. Por ejemplo, vamos a llegar en un punto, y guárdate este comentario, que dentro del próximo año o entre los próximos dos años, el iPhone mínimo que vas a necesitar conseguir va a ser unos 128 GB. O sea, los dispositivos eran de 32, 128 y 256 GB. Los 32 GB se van a convertir en lo que hoy es los 16 GB. Un dispositivo con memoria media, vamos a hablar de un dispositivo que tenga 128 GB. Y una memoria extensa, vamos a hablar de un dispositivo con 256 GB. Que no tarda en duplicarse y que no tarda que 128 GB en tu teléfono sea lo mismo que decir, tengo un iPhone de 16 GB, tengo un iPhone de 8 GB. ¿Por qué? Porque las aplicaciones cada vez van a ir creciendo mucho más, vamos a necesitar mucho más recursos. La calidad de las imágenes antes te pesaban 50 KB, 128 KB, si me acuerdo porque tenía un Nokia, que solo tenía 28 MB de memoria. Y ahora una foto te puede pesar 28, 30 y dependiendo la calidad de la foto puede llegar hasta 200 MB. Pero bueno amigo, esto es una cosa que vamos a discutir más adelante. Por ahora un momento no hay una solución como tal. Si bien ya te he mostrado programas que te borran los archivos basura del iPhone, pues simplemente es estar manteniendo libre de cachés. Más adelante te estaré mostrando cómo eliminar este tipo de cachés y cómo poder expandir esta memoria que tenemos. Y bueno, por mi parte esto sería todo y bueno yo, yo te veo en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!